Yeah, es Enrique Martínez, con el Ari y el Adán Toda la banda sabe que aquí ya no hay fallas Como los gallos les quedamos en la raya ¿Qué onda mi frijosa que se la pinche nave? Ahorita saco un contra pa' que se la lave Pues ya saben cómo está la clica Pa'l tufo del Tommy, unas cuantas tic tac Andamos ready listos pa' los vergazos Si la miro gacha de encorto les doy balazos Ya se la saben yo no pa' nocheo Como un buen gallo de la clica buen perro Pinche J si la debe pues que pague Tengo gente pa' que den breve la luz le apague Ya se la sabe cómo está el rollo Pues antes de ser gallo, tamo en fin pollo Yo no le corro a ningún hijo de perra Respeto se gana y si no que se pierda Yo no le corro a ningún hijo de perra Respeto se gana y si no que se pierda Dale a la ranfla que aquí todos mis gallos se encorto Dan la pincheta ya Caiga el M a Dan, sáquese las cainas Y ando bien prendido con ganas de detonarla Se armó el cotorreo Andando bien riquis las rucas no te hacen el feo Les caigo a terreno Dos trens de la clica le andan poniendo al tolueno Se dieron las doce Es la hora en que toda mi raza desconoce Si no conoce, no se meta Que aquí todos los locos te mueven la metanfeta Por las banquetas y los cantones A la hora de la hora aquí no sobran los cojones Yo no le corro a ningún hijo de perra Respeto se gana y si no que se pierda Yo no le corro a ningún hijo de perra Respeto se gana y si no que se pierda Nuestra vida aventamos en la cabina Y por las broncas solitarias está mi esquina Nos tocó esta vida, que más ya no hay reversa O que mi Enrique, ustedes no son piezas Aquí las madres rezan y no es un funeral Esperando que su hijo a casa vaya a regresar Pues no sabemos a qué hora pueda tocarnos Pero arrieros somos y en el camino andamos Con el Enrique, bien firme andamos Seguimos donde mismo en el lugar donde empezamos Le hemos perreado, no hemos parado Y hasta la fecha de hoy seguimos pegando Aquí al lado sigue el pinche Ari Andamos sonando en dos, tres lados y de party De mi canal el Javis aún sigue en la cana Ni nuestra culpa es que en la calle nos encanta Ni uno se espanta, luego aquí les dan piso La pista nos junto pero la calle nos hizo Me deslizo directo a la nube Hasta la fecha de hoy yo no me detuve Yo no le corro a ningún hijo de perra Respeto se gana y si no que se pierda Yo no le corro a ningún hijo de perra